Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por Ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por Ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Y todo lo que harás yo te agradezco. Por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por Ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por Ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Y todo lo que harás yo te agradezco. Por todo lo que haces y todo lo que harás. En momentos así levanto mi voz, levanto mi voz a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi voz, levanto mi voz caliente. Cuanto te amo, Dios. Cuanto te amo, Dios. Cuanto te amo, Dios. Cuanto te amo, Dios. Cuanto te amo Dios Cuanto te amo Dios te amo Dios te amo